¡Vamos con la gente! En la Virgen y Morenita Quiero la prosa mejor En la Virgen y Morenita Y gente de Guadalupe como consciente Que lo he enamorado, viva la ausente Viva la ausente niña, viva la ausente Y gente de Guadalupe como consciente Tiene Guadalupe hermoso Tiene Guadalupe hermoso Tiene Guadalupe hermoso Y gente de Guadalupe hermoso Y gente de Guadalupe hermoso Y gente de Guadalupe hermoso Para subir la puesta del puerto llano El puerto de Arroniña del puerto llano Y gente de Guadalupe hermoso Cuando tengo penas lloro Cuando tengo penas lloro Viva la ausente niña, viva la ausente Y gente de Guadalupe como consciente Y gente de Guadalupe hermoso 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 Y gente de Guadalupe hermoso